Quiero cada día, de este viejo enamorado, de este que te vi Ven, como loco por la vida, con el corazón latiendo, porque sabe que tú estás Ay vida, que palpita de alegría, que te ciegas envidiendo con tus besos machimar Ahí tienes, en el brujo de la luna, la belleza de un amor, se le dice en el bañar Ahí eres, y no dudaré las uvas, y yo te veo con tus labios de la fuente para amar Bulería, bulería, dentro del alma mía, es la sangre de la tierra en que nací Bulería, bulería, más te quiero cada día, de este vivo enamorado, desde que te vi Ven, como loco por la vida, con tu cuerpo encadenado, he chistado de pasión Ay nada, sin tu amor yo no soy nada, soy un barco a la vida, quiero llorar a la de hoy El perfume de tu aliento, quiero respirar, y esa magia que hay en tu vida Ser el héroe de tus sueños, todo y mucho más, quiero ser tu calma y te empeñecer Bulería, bulería, van dentro del alma mía, es la sangre de la tierra en que nací Bulería, bulería, más te quiero cada día, de este vivo enamorado, desde que te vi Bulería, bulería, más dentro del alma mía, es la sangre de la tierra en que nací Bulería, bulería, más te quiero cada día, de este vivo enamorado, desde que te vi Un, dos, tres Acércate muy lento, déjate sentir Enciende ya este fuego que hay dentro de mí Ay, 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 no me dejes sin tu amor Sin tus besos soy un pobre corazón Ay, 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 no me dejes sin tu amor Ay, 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 ay ¡Bulería, bulería! ¡Más te quiero cada día! ¡Descidí vivo enamorado desde que te vi! ¡Bulería, bulería! ¡Tran dentro de la alma mía! ¡Es la sangre de la tierra en que nací! ¡Bulería, bulería! ¡Más te quiero cada día! ¡Descidí vivo enamorado desde que te vi! ¡Bulería, bulería! ¡Sí! ¡Gromkie, brawa, gromkie, brawa! ¡Szanowni Państwo, to zrobimy taką próbę hispańsku. Ja zawołam raz, dwa, trzy, a Państwo tak głośno po hispańsku ¡Olé! ¡Dobra! ¡Trzy, cztery! ¡Raz, dwa, trzy! ¡Olé! ¡Beznadziejnie! ¡Jeszcze raz dla dziewczyn! ¡Raz, dwa, trzy! ¡Olé! ¡No i pięknie! ¡Teraz, teraz się udało!